Gente, el día de hoy tenemos incursión de Dioxys y vamos a intentar vencerlo de una manera distinta. Esta vez lo vamos a intentar solo con un Tiranitar, a ver si es que lo logramos, así que acompáñenme. Listo gente, estamos aquí ya en la incursión. Ya faltan 5 minutos 56 segundos para que comience esta incursión. Vamos a formar el equipo, bueno el equipo de uno, pero para tenerlo listo ya. Esto lo voy a hacer también usando el truco del equipo vacío. Ahí ya tengo siempre mi equipo vacío listo, pero esta vez vamos a agregar uno más que le vamos a poner Dioxys. Aquí está, y solo vamos a poner a un solo Tiranitar. Espero de que me favorezca los ataques que tenga Dioxys. Voy a ponerle este de aquí, este Tiranitar D98DB que tiene mordisco y triturar. También tiene roca afilada, pero solo voy a usar mordisco y triturar. Y la estrategia va a ser esquivar los ataques cargados. Eso sí lo tengo que hacer para evitar salir el mínimo de veces a revivir a este Tiranitar. Por ahí he visto a alguien que ya lo ha logrado y por eso es que me estoy animando a hacerlo, pero vamos a ver que tal nos va. Pero antes de todo vamos a recibir un invitado especial que he invitado para esta incursión con quien acabamos de llegar a Amistad 3, que es... Tanto que me echó bajo mi cámara. ¡Qué feo! Listo gente, ya empezó la raid hace 10 minutos. Recién estamos entrando a la sala, hemos estado haciendo un poco de algunas batallas en ultra para el torneo que se viene el domingo de Lonzo. Vamos a entrar a una sala privada para poder hacer solos este reto, para que nadie más nos pueda ayudar ni con la misión ni nada. Aquí tenemos el equipo vacío y también tenemos nuestro equipo, como ven, con solo un Tiranitar. Vamos a ver si lo logramos. Ojalá que los ataques que tenga el Dioxin, como lo dije hace un rato, nos ayude para poder cumplir con este reto. Aparte que también me he animado a hacer esto porque di un comentario de mi amigo Kevin, que seguramente lo estoy mostrando ahorita mismo aquí. O sea, no todos tienen un equipo de 6 Tiranitar fuleados. Entonces creo que con uno, si es que se puede hacer, sí, pues bacán, ¿no? Ya como que es un poco más accesible para cualquier entrenador. Creo que al menos un buen Tiranitar fuleado ya todos tenemos definitivamente. Con el Hull, con el U y con todas las incursiones que han habido en el año. Creo que una de las primeras opciones a fulear siempre ha sido un Tiranitar. Listo gente, faltan 13 segundos. Como les dije, la estrategia es, bueno, siempre el truco del equipo vacío al inicio para comenzar con el tiempo completo. Y aparte esquivar los ataques cargados. Eso es bastante importante porque si no vamos a tener que revivir muchas veces a nuestro Tiranitar. Y comenzó, ahí tenemos ya todo el tiempo. Vamos a empezar a tirar nuestros ataques cargados. Como ven carga bien rápido, eso sí, no vamos a tener problemas con eso. Oh, tiene electrocañón y no lo esquivé. Me distraje un poco y ahí sí, olvidé la estrategia. Debí haber esquivado eso. Creo que no voy a tener tanta suerte con este Dioxys. Porque tiene electrocañón. Esperaba que tenga su ataque psíquico. Que si bien es cierto lo carga un poco más rápido, pero no hace daño. Miren, no me expliqué ver bien. Vamos rápido, esta es la segunda. Ves que tengo que revivirlo. Ahí vamos, de nuevo. Tengo que ser un experto esquivador para poder hacer esto acá. Y sinceramente como que no soy tan bueno porque no peleo mucho en gimnasio. Y eso no me ayuda mucho a la hora de esquivar. Se pone laja al momento de esquivar. Se pone un poco laja, no sé por qué. Pero miren, o sea, como que más o menos vamos ahí con el tiempo. Pensé que no lo iba a hacer. Ahí ya le estaba echando tierrita a este reto. Ojalá me favorezca un poco el tema de LAF. Como ven no soy el perfecto esquivador. Y ahí vamos a salir una tercera vez, creo, cuarta vez. No sé cuántas veces. A ver, vamos a ir contando cuántas veces voy a salir a revivir. No, subió demasiado la vida. Está 140 segundos, 139 segundos y sigue en verde la vida. Ahí va, viene el otro pañón, esquivemos. Ya está, listo. Esa es la idea, esquivar. Tratar de que no muera tan rápido el Tyranitar. Lamentablemente en la primera vez que entré con ese Tyranitar, en esta sala sí me distraje y no lo esquivé. Ahí vamos, ¿ven? Tiene que ser una esquivada perfecta. O sea, tampoco pueden estar esquivando desde que van cargando y todo el efecto del ataque. Creo que sí lo vamos a lograr, gente. Vamos a ver cómo me va también con la última revivida. A ver qué tanta vida le sube. Esto va a depender bastante de también qué tan rápido está revivida ahorita y qué tanta vida le vaya a subir al dióxido al momento de entrar. Salimos al toque. Revivimos rápido. X y nos unimos a la sala de nuevo. A sus apuestas, señores, vamos a ver si es que lo logro. 60 segundos. Ya está en rojo hace rato. Creo que sí, me parece que sí lo logro. Y sin mucho esfuerzo. Vamos, 45 segundos. Creo que sí lo logro, gente. Creo que sí lo logro. Sí, sí lo logro. Y sí la hago. ¿Sí? ¿Por vos solo? Sí. Y eso que ha salido cuatro veces en Rey 5. Es Rey Vira. ¡Oh, no! ¡Me mató! ¿Qué? ¡Me mató! ¡Ay, te re roto! ¿Cómo cuando una cara que usted ve? ¿Tiene que re roto? ¿Ah, qué es eso? ¿Tiene que cruzar ahí? Claro, ¿no? ¿Tiene que la cara que se me ataca? No, no la hago, no la hago. No la hago. Miren lo que me faltó. Eso me pasa por distraerme. Vamos a hacer un segundo intento de todas maneras. ¡Vamos! ¡No es el segundo intento de todas maneras! ¡Oh, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un Tiranitar. Bueno, pero de repente podré hacerlo. Bueno, en fin. La cosa es que lo lograste y la verdad es que muchas felicidades. No vemos gente en el siguiente video. Chao.